¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Seguimos con la serie de vídeos en los que le doy una vuelta de tuerca al diseño de los bonsais comerciales, de los bonsais de supermercado, en este caso del típico olmo chino. El vídeo anterior fue el estilo, el que venden como estilo moyogi, ese que tiene una curva en forma de S, el cual hice pues estilo cascada. Para mí es el estilo más adecuado para ese material, hacer un estilo moyogi nunca va a dejar de verse como un bonsai de supermercado y así pues tiene un dinamismo brutal, me parece una idea muy muy buena y tiene eso, una pintaza que en muy poco tiempo se consigue un resultado increíble. Os recomiendo que lo hagáis. Y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca al que viene como estilo escoba. Deciros que de los dos estilos típicos de supermercado, este me parece el más acertado como material de inicio para el estilo que proponen. Un palo recto con múltiples ramas en el corte en las cuales se puede lograr un estilo escoba. No obstante, hay un diseño que para mí es mucho mejor para este material. ¿A qué diseño me estoy refiriendo? Al estilo moyogi. Sí, los palos con bola, estos que venden en los supermercados, se dan mejor en estilo moyogi que el propio moyogi. Para hacer de esto un estilo escoba hay que tener en cuenta varias cosas y realmente no se presta mucho a ello. Lo primero es que el estilo escoba requiere un nebari que esté bien compensado, bien decente, que sea parejo, que sea igual por los dos lados, que tenga las raíces de forma radial bien repartidas. Así que tener un buen nebari, si no, pues vaya desastre. Sin embargo, en otros estilos quizás puede ser un nebari menos simétrico. Lo otro que requiere es que las ramas salgan de un tercio de la altura total del árbol. Si esto lo hago un estilo escoba, tendría que ser así de alto, más o menos. El estilo moyogi, con este material. Y este sería el resultado. Puedo demostrarlo de forma empírica porque lo hice así. Este era un palo con un montón de ramas, un palo con bola de supermercados. Bueno, deciros que estos, tanto estos como esos otros, me los ha cedido Kensho Bonsai Studio para mostrar justamente esto. Y bueno, también los venden en supermercados, pero que yo sepa en Kensho son más baratos. Además vienen en fibra de coco, que da mejor resultado en las raíces, hasta donde he visto en los otros, que los que venden en los supermercados, que suelen estar en una mezcla de turba con barro, que se queda un bloque insalubre en donde apenas prosperan las raíces. Aquí están mucho mejor. Y bueno, os recomiendo que consigáis ambos modelos para hacer justamente estos proyectos, porque yo creo que están muy interesantes. Estilo moyogi con estos. ¿Cómo sería? Pues aquí tengo un ejemplo. Este le hice exactamente así. Era un palo con bola, los que venden, estaba en esta inclinación más o menos, los que venden como estilo escoba. Y yo le dejé solamente dos ramas y así lo hice. Así que eso es lo que vamos a hacer. Realmente este material no tiene tan buenas características como el caso anterior. Y se me hace muy alto. No sé si en supermercados suelen ser tan altos, creo que no. Ambos se me hacen muy altos. Me complican bastante la vida, pero bueno, igual lo vamos a hacer. Así que, pues eso. Lo primero voy a trasplantar. Y ya viendo el nevary veo hacia qué lado lo inclino y demás. Una cosa que dice Kimura respecto a la elección del frente es que en el 99% de los casos se escoge el frente pues viendo el tronco y el nevary, no las ramas. Muy, muy, muy raramente se escoge o se define el nevary por la posición de las ramas. Entonces, siempre hay que ver el nevary para escoger el frente. A no ser que tenga algo súper especial en el tronco que entonces es el tronco lo que marca el frente. Así a priori está muy bien de raíces. Ya me sorprende otra vez. La verdad es que la fibra de coco no va nada mal para esto. Sí. Pues no está nada mal de raíces. La verdad es que incluso podría tener hasta un nevary. Voy a cortar todas las raíces largas un poco cortas. Y bueno, lo de siempre. Las raíces largas se cortan más cortas. Las raíces gruesas se cortan más cortas y las raíces finas se cortan menos cortas. Se dejan un poco más largas. Vale, esta posición voy a utilizar. Tiene un nevary bastante radial. No está nada mal. No está nada mal. No le di a grabar. Bueno, estaba podándolo y estaba seleccionando una rama como continuación del tronco y ápice y otra como primera rama. A ver, y por posición la primera rama sería esta porque la otra sale un poco hacia arriba. Aunque se podría bajar. Pero bueno, yo creo que... Por posición le va bien esa y lo voy a dejar esa. Mucho tiene que evolucionar todavía. Tiene que encortar. No, 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 no. Vale, entonces tendríamos la primera rama, a continuación del tronco y una trasera. Así que, bueno, los voy a alambrar. Así. Bien. Bien. A ver, el siguiente. Tiene bichitos, tiene caracoles, cochinillas. Cochinillas, bueno, que estos son bichobola. Vamos a ver qué tal. ¿Qué hago contigo? ¿Veis? Esto sí que es lo que me esperaba encontrar. Bueno, realmente es un poco aberrante. Lo que me esperaba encontrar en este tipo de material. Todos los demás han salido bastante mejor, pero esto, a pesar de que tiene raíz fina, tiene abundante raíz fina, está muy lejos del nevari. Y bueno, sin embargo, al tener tantas raíces así, de esta forma, podría hacer un estilo de raíces expuestas muy retorcido, pero tendría que cortar por aquí. Para que saque ramas por aquí y entonces hacer un raíces expuestas muy potente, pero cargándomelo a todo. Y es que me tienta porque esto, realmente difícil puedo hacer otra cosa. No es lo que quería hacer, quería hacer el moyogi clásico. Voy a echarle manguera y a ver qué se ve. Esto no quería hacer lo que voy a hacer, pero bueno, voy a hacer un estilo muy distinto, un estilo neagari, que da unos resultados muy chulos. Vamos a ver si quito esto o no. Os voy a mostrar un par de ejemplos. Mirad, este es un olmo chino neagari, que era una raíz, que sacó dos brotes y de los dos brotes, uno fue continuación del tronco y el ápice, y el otro una rama así muy colgante. Es un estilo inclinado, semicascada, sería. Este otro es un caso parecido, en el que salían todas las raíces hacia un lado. Es un granado negicán, y bueno, pues lo hice también en semicascada. La verdad es que muy buen resultado. O sea, todavía es muy joven, pero tiene muy buena pinta. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a atarle las raíces con cuerda de cáñamo. Esta cuerda, pues en un par de meses o así, bajo tierra, se pudre, desaparece. Pero bueno, va a hacer la función de mantener unidas las raíces. Bueno, realmente es de aquí de donde quiero que me saque brotes, que es de donde suelen brotar los olmos chinos. Suelen brotar de los bordes de los cortes. Pero bueno, igual conviene rebajarlo o limpiarlo. Voy a envolver las raíces en musgo y plástico de injertos para que de momento se queden húmedas, pero bueno, es algo que hay que ir retirando progresivamente para que vayan endureciendo la corteza. Y eso, haciéndose al exterior. 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 Y bueno, ya estaría. Sinceramente, era esto lo que quería hacer y no esto. Realmente, pues ha sido un contratiempo. Ha sido que he encontrado algo muy distinto a lo que esperaba. Podía haberlo llevado ahí a hacer algo así, pero realmente hay que escuchar a los árboles y hay que hacer lo que nos piden. Es la forma en la que se saca el mayor potencial. De todas formas, era esto lo que quería enseñaros y lo he conseguido. Bueno, si bien la primera rama tiene que estar a un tercio, para los estilos verticales, a un tercio de la altura total del árbol, entonces, siguiendo eso, tendría que ser así de grande prácticamente. Entonces, le queda mucho que engordar o hacerle un acodo o tenerlo desproporcionado. Bueno, la idea de eso es hacer esto exactamente. Este le falta, que eso lo tengo que hacer en breves, injertar la segunda rama. Pero bueno, ya está muy avanzado, ya se ve muy bien. Y eso es lo que quería representar con este vídeo. Sin embargo, pues esto también es una muy buena solución y también creo que está bien poderlo mostrar. Como veis, este era muy similar, solo que mucho más pequeño. Y tenía menos raíces. Pero bueno, que al final es un diseño muy similar. El corte estaba en... a ver si puedo coger una hojita seca. Aquí, a ver... De aquí, o sea, era este palito con esas raíces. Y de ahí salieron tres ramitas. Una que es esta trasera, la otra la rama en cascada y la otra es la que le di un poco de guruguru para hacer el resto del tronco y el ápice. Entonces, pues algo así es lo que tendré que hacer con este. También, pues algo... algo chulo, algo interesante en cuanto a la parte que le he quitado. Se me ataca, como es normal. Voy a esquejarlo. A mí no se me da especialmente bien los esquejes y... Bueno, o sea que esto, si le das una suficiente humedad, suele pegar. Pero yo, pues... Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll.